500.000 hectáreas, 500.000 hectáreas siniestradas. ¿Qué significa eso? Pues fueron 500.000 hectáreas sembradas, pero no cultivadas. Es el desastre de este 2023 por culpa de la sequía, o por culpa de quien quiera. Pero estamos hablando de una cifra tremenda. 500.000 hectáreas significa cerca del 680% más que en el 2022. Estamos hablando del periodo enero a septiembre. Comparando enero y septiembre, durante este gobierno se han perdido muchas hectáreas cultivadas. El tema sigue siendo el mismo, el clima, la sequía, etc. Pero más allá, existen otro tipo de situaciones que no han sido resueltas. El apoyo al campo durante este gobierno ha sido cero, nulo. Número dos, el tema relacionado con los cobros de piso no ha sido solucionado. Es decir, el crimen organizado manda también en el campo, punto, y en los precios. Número tres, todo el rollo de los especuleros, pues sigue así, siguen especulando. Y sobre todo, a final de cuentas, en lo que afecta es en nuestro bolsillo, en nuestra comida. Consta que estoy hablando de comida, ¿eh? De alimentos. Porque la cifra final de la inflación, sí, puede ser que haya bajado. No lo dudo. Todo, todo son cifras oficiales, todo lo que les digo son cifras oficiales. El problema es el promedio. Y el problema es que nosotros estamos pagando por lo que no hace el gobierno. Y si un gobierno no te alimenta, pues entonces, ¿para qué demonios pagamos impuestos? ¿Para qué demonios trabajamos? ¿Para qué demonios hay grandes avances en no sé cuántos números si a final de cuentas no podemos pagar nada? ¿De qué sirve tener un superpeso si tenemos los alimentos hasta acá? ¿De qué sirve tener un superávit en ciertos productos económicos si de todos modos lo que comemos está hasta acá? ¿Qué no te das cuenta que cada vez que vas al mandado al super te cuestan más lo que comemos? ¿Qué no te das cuenta? Pues yo sí me doy cuenta. Y es gravísimo. La culpa es lo de menos. El caso es que en este gobierno estamos perdiendo la capacidad de alimentarnos. Así de fácil. Ahí les voy. ¡Gracias!